¿Sabías que en Puebla se venden tamales de cochinita o de costilla? Aquí te contamos sobre este lugar que es un clásico poblano. Se trata de tortas y tamales Teresita y desde su fundación en 1975 han ofrecido una gran variedad de platillos tradicionales. Aquí podrás encontrar tamales clásicos de mole, raja, salsa verde y dulce, además de sabores únicos como costilla, cochinita y limón. Pero eso no es todo, pues también se pueden disfrutar de tortas de pierna adobada, lomo relleno, pechuga la mostaza, pulpo, entre otras más. Este negocio empieza hace 50 años con mi abuelita en paz descanse, la señora Teresa Domínguez Linares. Empezaron vendiendo puros tamales y después tacos. Y después a los dos años que empezaron en la esquina de la soledad se pasaron para acá ya que les rentaron el negocio. Y hasta ahorita, fueron metiéndose a varias cosas, se vendía comida corrida, desayunos y nos quedamos ya ahorita nada más con las tortas y los tamales. En un inicio, el puesto fue para que la señora Teresa sustentara y sacara adelante a su familia, ya que su esposo Fidencio tuvo que ir al extranjero por motivos de trabajo. Hoy día, después de casi 50 años, el negocio ha crecido y es la tercera generación la que está al frente, manteniendo no solo las recetas tradicionales familiares, sino que también los valores de trabajo duro y dedicación. Hola, nos invitan tortas y tamales Teresita. Los esperamos en la 13, Oriente y Lodo Sur, en la Colonia del Carmen, de 7 y media de la mañana a 7 y media de la noche, horario corrido, de lunes a viernes. Los esperamos, un negocio local. Esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias. Música Música Música